Bueno, y vamos a continuar con esta charla que tenemos con el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, que nos hace el favor de platicar acerca de las niñas, pero antes les vamos a recordar nuestras redes sociales, en el Facebook nos encuentran como mbmtelevisión, en internet como mbmtelevisión.com, y bueno, continuamos con el doctor Luis Manuel. Doctor, ¿qué tengo que sentir yo o qué tiene que sentir la gente que nos está viendo para decir tengo tiña? O sea, ¿cuál sería, digamos, la sintomatología más común de estas cosas? Ya sea en la cabeza, ya sea en la piel, en las ingles, ¿qué es lo que siente la gente o cómo se manifiesta esto? Bueno, hace rato comentábamos que los hongos se encuentran en esporas en el medio ambiente, claro, pero estos hongos pueden parasitar al ser humano, pueden parasitar a los animales y se encuentran también en la tierra, y el de la tierra y el de los animales pueden parasitar a su vez al hombre, ¿sí? Eso es. En el caso de la tiña de los pies, los hongos son exclusivamente del hombre, por eso decía yo que el 90% tiene hongos sin saberlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aparato inmune, pues no hay una reacción de rechazo, porque forman parte del hombre, sin embargo, al parasitarlo, sí causa problemas. Primero que se entienda esa situación. Y ya tendríamos que clasificar las tiñas, la tiña de la cabeza, la tiña de la piel lampiña, que de acuerdo a donde ataque, recibe diferentes nombres. Eso es. Tiña axilar, tiña inguinal, tiña inguino crural, tiña interglútea, tiña de las nalgas, eso es. Tiña de los pies. Ok. Estas serían las variedades. Ya comentamos también las edades en las cuales se presentan unas y otras. Y la sintomatología, ¿cuál es el cuadro clínico? En el caso de la tiña de la cabeza, que le da más frecuente a los niños, aunque inusualmente a la gente adulta, hay placas sin pelo. Eso. ¿Sí? Placas sin pelo. Lo que nosotros decimos zonas alopésicas. Pero además de que no tiene pelo, también hay una irritación, la piel está rojita. Eso. Y además, se siembra de escama. Pueden ser grandes placas o pequeñas placas. ¿Esto da comezón? ¿Le da comezón a los niños? Y el síntoma importante es prurito. Ah, eso es. Puede ser, decía yo, una sola placa o varias placas. Si es una sola placa, el agente agresor generalmente se encuentra en los animales. Y es el contacto que los niños tienen con los animales, el perro, el gato. Pero el campesino que puede tenerlo en la piel cabelluda, pues tiene contacto con el buey, con el caballo, con el cerdo. También pueden parasitar. Hay una tiña que se llama del caballerango, que se presenta en las nalgas y le da a nuestros campesinos que montan la mula o montan a caballo. Entonces, en el caso de la cabeza, es placa sin pelo, piel roja y además con escamas y la comezón. Bueno, pues ya he escuchado aquí el traductoro para que en cuanto veamos la manifestación en nuestros niños. Generalmente, he de imaginarme que esto debe ser así como los piojitos. Cuando hay una epidemia de piojos, a veces también podría haber una epidemia de tiñas en la cabeza. Así es. En las escuelas. Porque en las escamas, ahí se encuentra el hongo. Entonces, los niños juegan y al juntar las cabezas, sus cabecitas transmiten las escamas en donde se encuentra el hongo. Muy bien. Y por ejemplo, ahora, ya vimos la cabeza. Y en el cuerpo, doctor, digamos, también se manifiesta de esa manera. Es decir, ¿hay alguna zona que se pone blanca, se pone roja? ¿Cómo es esto? En el cuerpo, generalmente, nosotros nos pasamos los hongos de los pies al resto de la piel. Y eso lo hacemos durante el baño. Porque también un mal hábito, nos secamos primero los pies y con la toalla nos secamos después el cuerpo. Y nos inoculamos el hongo. Nos llevamos el hongo. Nos llevamos el hongo. Y entonces, en el caso de las axilas, se manifiesta como una zona roja, generalmente circular, con intensa comezón. Lo mismo ocurre en las ingles, lo mismo ocurre en los pliegues interglúteos. Se ve un bordecito, un bordecito. Y en ese borde es donde está ocurriendo la reacción antígeno-anticuerpo, la reacción de rechazo. Nuestro cuerpo que quiere eliminar el hongo y el hongo que quiere penetrar. Por eso se pone rojo. Por eso se pone rojo y por eso es que da mucha comezón. Y en el caso de los pies, que decíamos que el 90%, nosotros le pedimos a veces a un paciente que tiene tiña del cuerpo que nos muestren los pies y dicen, no, es que en los pies no tengo nada. No, permite verlo. Y lo que ocurre es que entre el primero, el 90% de nuestro teleauditorio pudiera hacer esto, entre el primer espacio y el cuarto espacio interdigital, ahí vamos a encontrar pequeñas fisuritas. Y ahí están los hongo. Eso es. Doctor, y por ejemplo, aquí tendríamos que ver si existe algún factor como la obesidad para estas cosas. Es decir, hemos observado, yo he visto en el transcurso del tiempo, que por ejemplo, los gorditos o las gorditas tienen por lo mismo de la humedad y la maceración. ¿Eso también influye? Influye para otro tipo de hongos, para cándida, que no es el tema que nos ocupa. Pero también vale la pena señalarlo. Eso. Una gente que es obesa, pues se favorece la maceración, se favorece la humedad y ahí empieza a colonizarse cándida albicans, que es otra variedad de hongo, pero que se manifiesta como una placa roja, macerada, húmeda y fisurada. A veces se confunde cándida con tiña, sobre todo el médico general. Y es importante señalarlo, aunque se resuelven los dos con antimicóticos, o sea, medicamentos para los hongos, hay medicamentos que se debe dar especialmente para cándida y especialmente para dermatofitos, que son más sensibles. Esto explica a veces la falla en el tratamiento cuando nosotros estamos pensando que es tiña y en realidad se trata de una cándida, o que más o menos responda. Claro. ¿Sí? Porque realmente es una enfermedad que sí amerita que la vea el especialista, porque muchas veces hemos escuchado que, no sé, ahí por la central de abastos a lo mejor, algunos camiones perifoneando mencionan que hay cremas, pomadas, que quitan todo, ¿no? No quitan las tiñas, pero además curan la calvicie, además curan las caries, o sea, cuestiones que a lo mejor uno con el afán de hacerlo rápido y ahorrarse a lo mejor algunos pesos, pues va uno a acudir a esas cuestiones y no debe ser. No. Tiene que tratarse con el especialista que distinga entre una tiña de otra patología que puede ser un poquito más grave, ¿no? Claro que sí. Y hablando, fíjese, qué interesante contribución. Hablando de la tiña de las uñas, se manifiesta como cambia el color de las uñas. Ah. Se vuelve amarilla, pero también puede ser negra, ¿sí? La uña se puede poner negra y el diagnóstico diferencial pudiera hacerse con algo tan grave como un melanoma maligno. Como un cáncer. Como un cáncer de piel. Ah, no, pues entonces es importante que lo vea el especialista. O sea, a fuerza. Además de que la uña es amarilla, se carcome, se hace gruesa, empieza a tirar polvito, de ahí el nombre de tiña. Tiña viene de tiña, que significa apulillado, y entonces ese polvito, pues es potencialmente transmisor de tiñas, ¿sí? Y lo padecen frecuentemente los ancianos, ¿sí? La tiña de las uñas, ¿sí? Ok. Y hay mujeres, hay mujeres, fíjese que tiene la coloración de la quinta uña, señoritas, por el uso del zapato ajustado, ¿sí? Y es una coloración negruzca. Se llama la tiña de la quinta uña, la melanonica de la quinta uña. Interesante. Y este... A ver, explíquelo. Tienen tiña, tienen tiña sin saber que tienen tiña y nada más se manifiesta como una ligera, como un ligero cambio de coloración de la quinta uña del pie. Ah, eso es. Entonces, aquí tendría que ver también que las mujercitas ocupan más zapatos cerrados, doctor. Así es, ¿sí? Y entonces, las mujeres trabajan más, iba yo a decir, trabajan igual que el hombre. Trabajan más que el hombre, ¿sí? Porque son amas de casa, son asistentes a veces del marido, son contadoras y son también trabajadoras. Entonces, a veces salen en la mañana a dejar a los niños a la escuela y regresan en la tarde, a veces para dar de comer, se regresan algunas al trabajo y con... a veces con el mismo calzado, ¿sí? Y entonces, eso favorece que se presenten este tipo de tiñas de los pies y de las uñas. No, pues qué interesante. Entonces, aquí también dejaríamos el hecho de que convendría cambiar un poco el calzado en el transcurso del día. Quizás un calzado que permita transpirar el pie, ¿verdad? Sí. Y fijarse que la parte interna del calzado, la interior, sea de manufactura de piel, que no sea sintética, ¿sí? La gran mayoría de los calzados tiene forro sintético y esto pues hace que el pie sude más, ¿sí? Ah, ok, ok. Bien. Entonces, bueno, pues qué interesante esto de la sintomatología. Porque uno pensaría que la tiña únicamente, cuando dicen tiña, uno se imagina nada más los pies cuando tienen esas zonas descamadas interdigitales, ¿no? Pero la tiña tiene que ver con la cabeza, con las zonas que donde no hay cabello, no hay pelo, perdón. Y existe diferente manera de manifestarse, como menciona usted, manchas rojas, con bordes que dan comezón. Y en cuanto el auditorio tenga alguna cosa de estas, pues acudir con el especialista. Porque de otra manera corremos el riesgo de que esa situación se puede complicar. ¿Se puede complicar esto, doctor? Es decir, ¿una tiña puede darnos alguna infección posterior? Hay sobreinfecciones, específicamente hablando de la tiña de los pies. Inicialmente son hongos, pero después se instala una infección de tipo bacteriano, ¿sí? Estafilococo. Claro. Estafilococo forma parte de la flora normal, permanente, en los pliegues, en las fosas nasales. Y entonces, si hay una maceración, ahí se instala la bacteria. Muy bien. Bueno, pues con esta información nos vamos a ir a un corte comercial. Vamos a continuar la charla con el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, dermatólogo, porque está muy interesante y sobre todo porque es muy común, el 90% tenemos estas cosas. Regresamos. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias.